Gracias, buenos días. Lo primero es agradecer a los maristas, como he dicho, como antiguo alumno, la verdad es que es un placer estar aquí ayudando un poco en estos temas. La representación que hizo Roberto ayer mostró principalmente lo que es lo positivo. Cuando hablé con Chano para preparar un poquito esta exposición, efectivamente queríamos ver un poco que no todo es tan bueno como parece y todo tiene su lado negativo. No se trata de transmitir un mensaje de que no solo hay que usar internet, sino hay que dar un poco más de información. Yo también utilizo Pepsi, menos mal que no utilizo PowerPoint porque si no estaría un poco enlazado como comentamos ayer. Vamos para allá. Como decía, cuando Chano me comentó, el contenido de esta charla estaba orientado un poco hacia los peligros de internet. Y el primer pensamiento que tuve fue un breve repaso a mi vida relacionada con internet. Desde que yo empecé a utilizar internet, yo tengo 42 años, digo para situarnos un poco a nivel de edad, y pues hice un breve repaso desde que yo empecé a utilizar internet. Empezamos por la universidad. Yo estudié aquí en la Universidad de Alcante, estudié ingeniería informática. Cuando yo empecé a la universidad en los años 80, a fines de los años 80, internet no teníamos en casa. Era un servicio muy caro todavía, todo era por módem. Contratar un servicio de internet se pagaba por consumo y era muy caro. Utilizábamos internet en la universidad. En las aulas de libre acceso empezaba el internet, en los laboratorios, con las prácticas, etc. Conformíamos avanzando en la carrera, el uso de internet era mucho mayor. Me dan ciertas asignaturas y sobre todo los alumnos lo utilizábamos. ¿En qué utilizábamos internet? Lo utilizábamos, bueno, que entonces las páginas web eran muy iniciales, no había páginas web, no había por supuesto ni redes sociales ni nada parecido. Se empezó a utilizar dos herramientas. Primero las news, que ya eso dejó de existir. Las news son como los foros actuales. Daos cuenta, chicos jóvenes que están empezando a utilizar internet, pues se metían en el laboratorio y su principal objetivo eran las news, para buscar fotografías. La segunda herramienta eran los chats. Antes de existir Messenger, antes de existir lo que existe ahora, existía el IRC. IRC era el no a más a nivel de chats. Cuando tuvo éxito el IRC, cada país tenía sus servidores, sus redes servidores. En aquel entonces no existían servidores en España. Había una red internacional que se llamaba Internet, donde tú podías crear salas de chats. Eso fue el principio del uso masivo de Internet. Yo participé activamente en esa parte. Creamos una serie de grupos de discusión, de charlas. Uno de ellos estaba el de Alicante, que tenía cierto éxito. Y otro también, uno que llamábamos Cacholdeo. Que damos para pasarlo. Simplemente. A partir de este grupo, yo conocí mucha gente, gente de toda España. Gente de Madrid, gente de Barcelona, gente de Valencia. Y en un momento dado decidimos, pues bueno, para crear un grupo hacían falta 10 personas, con los datos personales de cada uno, creamos el grupo, dirigíamos el grupo, llegamos a tener cerca de 60, 70 personas en esos grupos. Y dijimos, bueno, pues vamos a vernos. Vamos a ver a conocernos, en realidad. Un día me fui yo para Matlí, con aquel entonces, con aquella mi novia, actual mujer, y conocimos a una de las dos. Estaban allí de Matlí. Y fue muy bien. Fue gente normal. No había gente extraña, gente normal, gente trabajadora, estudiante, ni ningún problema. A partir de ahí, pues la relación fue fluyendo, tuvimos la lista durante años, nos reunimos de vez en cuando los miembros del chat, por de alguna manera. Incluso dos de ellos se casaron. Se conocieron, de Matlí y de Oriwara, de aquí cerca, se casaron sin casados, sin William. Ahora bien, tú cuando ibas a la universidad, entrabas en la biblioteca, que había programas de libre acceso, entrabas en las salas de laboratorio de libre acceso, y veías a la gente enganchada. Totalmente. Pues tú tenías clase, ibas a clase, veías que estabas de al lado y dices, Juan, te estás pidiendo la clase. Enganchados, totalmente. A partir de ahí, te empiezas a dar cuenta del nivel de adicción que empieza a crear problemas. Problemas de estar todo el día enganchado, de saltarte las clases, de saltarte exámenes. Y hay gente que perdió, no una asignatura, dos asignaturas, sino años enteros de carrera por el nivel de adicción al chat. Yo, por suerte, pues mi adicción no llegó a ese extremo. Cuando terminó la universidad, ya empezamos a tener internet en casa, ya se podía costear para las conexiones de la moda y no llevaba más. Pero sí que hubo gente que perdió mucho. Cuando viniera la carrera, mi segundo trabajo fue una teleoperadora de comunicaciones. Pues que cuando estéis aquí, de cerca o no, pues una empresa comprobaba lo que estaba al corazón, lo que la gente y el chat. Mi trabajo en aquel entonces, una de mis funciones fue crear el servicio de internet. Cuando vosotros tenéis en casa la ADSL o la mi trabajo fue diseñar el producto, que era a través de cable model, de internet. El despliegue masivo a todos los hogares, a todas las residencias y a todas las empresas y el uso cada vez mayor de internet. En esta época, creamos un servidor de juegos. ¿Qué es un servidor de juegos? Un servidor de juegos es una serie de servidores de ordenadores donde la gente se conecta para jugar. Eran servicios gratuitos, teníamos casos de servidores grandes y lo que se busca es finalizar al cliente. No tiene ningún coste. ¿Qué ocurre cuando empiezas a manejar ese mundillo y el mundillo juega online? Pues la verdad es que no estaba muy puesto. Te das cuenta la adicción. En el momento en que tuvieras una caída del servidor o lo que fuera, vamos, la bomba nuclear no era nada comparado con eso. De llamadas, de que no puedo jugar, de que hay más productos, no sé qué. El nivel de adicción fue también bastante grande. Fue un servicio que terminamos cancelando. Después, pasé a una empresa de seguridad informática. Nos dedicábamos a securizar todas las empresas y sus conexiones a internet. En esta fase te das cuenta de cuando las empresas, en aquella época, estamos hablando de los años 2003-2006, te das cuenta de que cuando las empresas empiezan a meter el mundillo a internet, se meten como si nada. Yo pregunto a mis trabajadores a internet y ya está. Tengo acceso a todas las herramientas, no me preocupo por la seguridad en aquel entonces y veíamos auténticas burradas a nivel de seguridad. Parte de nuestro trabajo era auditar las empresas. Una de las formas de auditar era llamar a una empresa, ofreciamos nuestros servicios o viceversa y hacíamos una prueba sin que lo supiera. Quiera conectarnos a sus servidores. Cuando tú vas a una empresa, te notas por internet y enseñas en su contabilidad, sus datos bancarios, los datos personales de que han empleado, lo que cobran, sus bases de datos corporativa, se asustan, lógicamente. Esa época, gracias a Dios, va pasando porque el conocimiento va aumentando, pero sí que fue una época un poco conflictiva en esos aspectos. Por último, ahora mismo, este video empieza, como ha comentado Chano, mi integrador de informática, y fue una época en que ya empezaron las redes sociales, a partir del año 2005, el boom de las redes sociales. La gente utiliza mucho Facebook, mucho Twitter, y mucho Twitter en las redes sociales que visteis ayer, y también hay mucha adicción, también los juegos online. ¿Cuál es la parte más negativa que puedo resaltar en esta fase? Dos casos reales. Dos amigos, dos parejas de amigos, que se han divorciado por culpa de las redes sociales. Uno de ellos, el chico, era adicto a los juegos online de guerra, de guerra clásica. Incluso hacían quedadas, ahí iba donde tenía dos hijos, tres hijos, ¿verdad? Era tan la adicción que llegaba a casa, pasaba de su familia, se conectaba al ordenador, noches enteras, se iba a convenciones nacionales sobre esos temas, incluso alguna internacional, y su mujer, que era más niña amiga, pues llegó hasta aquí y tenía una parada. Otro caso real es también el hombre, el marido, está también adicto a los juegos, está el de Facebook, Facebook, hay muchos juegos, había una página con los mismos que jugaban, y se lió con una de las chicas que estaba, bueno, y se fue de Alicante a Tarragona, creo que era, o de Guadalajara, por ahí. Y obviamente salió mal, ha dejado a su mujer, a su hijo, no quiso volver, volvió, ha vuelto a vivir a Alicante, pero la pareja no ha vuelto. Son consecuencias reales de las redes sociales. Son consecuencias del uso indebido de las redes sociales y de la capacidad personal de cada uno para utilizar esas herramientas. Después de todos estos ciclos de la vida en los que he estado relacionado con Internet, cuando pienso un poco, lo primero que se me ocurre, y lo que me viene a la cabeza, es el sentido común. Es una cuestión de sentido común, es una cuestión personal. Internet es una herramienta. Como tú la uses, es tu problema, es si vas a hacerlo bien o no. Pero lo primero que se me viene es que es cuestión personal de cada uno. En la vida 1.0, por llamar de alguna manera, que es nuestra vida fuera de Internet, nuestra vida normal, iba a decir vida real, pero es que todas las vidas son reales. En nuestra vida normal tenemos una serie de herramientas para protegernos. Tenemos una serie de seguros. Si tú tienes un coche, tienes un seguro de coche, tienes un seguro de vida, tienes un seguro de todo lo que necesites, seguro sanitario, público o no, tienes una serie de herramientas para proteger tu vida. En la vía 2.0, hay que tener lo mismo. En la vía 2.0, también por llamar de alguna manera, pero es la misma vía que la otra. Es lo mismo. Tienes que tener tus seguros. Tienes que tener tus herramientas para asegurarte. Es tan simple como eso. Ahora bien, cuando hablamos de seguridad de Internet, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Pues lo principal, temor a utilizar Internet. ¿Os ocurre algo? Lo primero que pensáis. La privacidad. Cuando hablamos de seguridad de Internet, gente joven, cualquier tipo de gente, lo primero que pensamos son unos datos privados. ¿Pero qué es la privacidad? ¿Hay que partir de esa base? Desde el punto de vista del mismo concepto que yo tengo de privacidad, que podéis tener vosotros, y entre todos vosotros seguro que el nivel de privacidad sería diferente. Me explico. ¿El número de teléfono, el móvil, lo consideráis un dato privado o público? ¿Privado? ¿La dirección postal? ¿Dónde vivís? ¿El de ahí? ¿Privado o público? ¿Fotografías? ¿Vosas fotografías que hacéis? ¿Fotografías de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestra familia? ¿La amiga familiar? Vale. Dejadme que os cuente un caso real. Hace unos meses, en la puerta de mi casa, mi mujer, no es este coche, le dio un roce, me da un golpe, iba con los tres niños, y la mujer que le dio, me rezó a una esquina, pues iba muy nerviosa, muy rápido, tenía mucha prisa, mucha urgencia, y se fue. Se dio casi a la fuga. Cógete mi matrícula y ya hablamos. Y se dio. Mi mujer, como iba con los niños, pues la verdad es que no era la situación. He venido nerviosos. ¿Qué ha pasado? No sé qué. Cogimos la matrícula. Yo cuando me llamo, pues esas cosas te indignan, ¿no? Y me dice, he cogido la matrícula. Dámela. Yo estaba en el trabajo y me dio la matrícula. Ese es el único dato que teníamos. ¿Qué hice con la matrícula? La puse en Google. A partir de ahí, me llevó al boletín oficial de la provincia de Alicante. Esta mujer tiene una multa. Y a partir de ahí conseguí la dirección postal, el TNI, el número de teléfono. Ya sé cómo se llama y sé dónde vive. Voy a buscar un Facebook. ¿Vis sus fotografías? Las fotografías de sus hijos. Sé que está divorciada. Sé que tiene dos hermanas. Sé dónde tiene unas hermanas. ¿Dónde? El teléfono de las hermanas. Sé dónde trabaja. Sé dónde estudia. ¿Qué? 15 minutos, no más. Ahora planteémonos otra vez qué es privado y qué no. Podéis pensar. Bueno, esto es el problema de Google. Si vais con una matrícula al tráfico, os da los mismos datos. Con 30 años. No te darás fotografías de dos hijos, espero, en tráfico. Pero todos esos datos son públicos. Cuando alguien tiene una multa, aparece en el boletín de la provincia. Y a partir de ahí, enlazas. Si te llamas Manolo Pérez, encontrarte en Facebook es complicado. Si te llamas una Pío un poco más peculiar, te encuentras en internet. Si tienes Facebook mal protegido, ves todo. Todo. Por lo tanto, quiero que reflexionemos lo que realmente es privado o no. Yo, para mí, es un concepto que va cambiando. Cuando empezamos en el mundo de internet, yo era mucho más restrictivo. Con las fotografías de mis hijos, mis fotografías, mis datos personales. En mi perfil de Facebook, yo tengo dos perfiles de Facebook. Cuando digo esto, hay gente que quería más atención y no se molesta. Para mí me parece normal. Yo tengo mi perfil con mi nombre, mi familia, mis amigos. Y tengo otro perfil que ni es mi fotografía ni es mi nombre. No es un perfil falso, es otro perfil. No pasa nada. Yo, cuando hago pruebas en Facebook, hago un perfil B, llamémoslo así. Y no pasa nada. Pero yo, mi perfil real, lo único dato que he puesto, me lo puse porque un amigo que insistía y insistía, es que yo estudio en humanistas, pero nada más. Nada más. ¿Por qué tengo que poner más datos? ¿Me obliga a alguien a poner más datos? No. Es algo totalmente personal. Ahora bien. Yo decía, cuando empecé en 15 años, ¿para qué voy a poner una foto de mis hijos ahí? Y luego pasas con el tiempo y dices, ¿qué problema hay que ponga una foto de mis hijos? Una cosa es que ponga una, otra cosa es que ponga su vida diaria en fotografías ahí. O en la playa, o con el bañador, o bañándose, eso por supuesto no. Pero con unas fotos no pasa nada. Reflexionad un poco sobre lo que es la privacidad sobre cada uno, para cada uno. ¿Cómo nos ha cambiado internet en toda esta época? Lo primero, tenemos un acceso a la información brutal. 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 Antes, ¿qué información teníamos? Teníamos la información que teníamos en nuestro círculo cercano. Teníamos acceso a las enciclopedias escritas, las PASA, era el NOAMAS, teníamos muchas enciclopedias y poco más. Ahora no. Ahora tenemos un acceso a la información global, en todos los idiomas e instantáneos. Ha cambiado un concepto muy importante, que también es la transparencia. Antes, sobre todo en la vida laboral, cuando tú hacías cualquier tipo de trabajo, o personal o incluso laboral, te lo guardabas, lo escondías. Esto es mío. Mi derecho es de autor. Ahora con internet se entiende a lo contrario. Yo cuando termino una ponencia, lo primero que hago es dar los links. Si hay que utilizar, que la utilice. Cuando yo hablo con empresas de mi sector, a través de internet, nos ayudamos. Somos competencia, pero al mismo tiempo. Aquí los colegios os ayudáis entre todos. Es un tema de transparencia. Antes eso no existía. Pero internet ha hecho la herramienta suficiente para poder hacerlo. Otro tema que nos ha cambiado, es que tenemos mil millones de potenciales contactos. Intentándolo solo en Facebook, por ejemplo. Mil millones de personas. A vuelta de botón, por decirlo o manera. A vuelta de click. Podemos acceder a cualquier persona de China que tenga correo electrónico, cualquier persona de Estados Unidos. De Corea del Norte, no. Pero de Corea del Sur, sí. Y de muchos países, sí. Las redes sociales. Ha transformado el panorama de la comunicación. Totalmente. Insisto. Antes, solo teníamos acceso a nuestro tipo de amigos. 10, 20, 30 personas. Yo perdí muchos contactos de gente de maristas, gente de la carrera. Y he vuelto a recuperarlos. Gracias a las redes sociales. Amigos que se fueron a trabajar en la terra. Los he recuperado gracias a las redes sociales. Y también, he creado nuevos amigos. Yo tengo amigos que no conozco físicamente. Y no pasa nada. A través de las redes sociales, yo tengo amigos en Madrid. Tengo amigos en Barcelona. Tengo amigos en Buenos Aires. Yo necesitaba un tanto para hacer esta ponencia. Y le mandé un mail al argentino y me contestó rápidamente. Y esto es una ayuda mutua. Esto antes no existía. Imposible hacer ese tipo de actuaciones. ¿Que algún día los vea? Sí, ningún problema. ¿Que no? No pasa nada. Es un tipo de relación diferente. No es mala. Es diferente. Es nueva. Tenemos el sentimiento de ser útiles. Antes, las personas que nos gustaba ayudar a la gente, pues también teníamos el espacio muy limitado. Ahora no. Ahora, a través de internet, o en cualquier momento que nos soliciten ayuda, nosotros estamos ahí para ayudar. Ese sentimiento se ha potenciado. Cuando tú vas a un foro y haces una pregunta, o vas a foros a buscar cada vez que te conteste, sin un tema económico por el medio. Cuando tú necesitas hacer, por ejemplo, en informática, ¿cómo puedo un tema muy técnico? ¿Cómo puedo programar tal, tal, tal? O sea, lo lanzas en un foro y alguien de una empresa que se dedica a lo mismo que tú, que esta, quizás es competencia, te está ayudando. Y sin coste. Porque sabe que si te va a hacer esa misma pregunta dentro de unos meses, tú vas a hacer lo mismo. Existe una relación mucho más humana en ese sentido que antes. Antes, vete a una empresa ante tu competencia, siéntate allí y dices, oye, enséñame a programar lo que tú haces. Y diría, el módico precio de, o no, pero te lo enseño. Tenemos un acceso a herramientas impensables. Tenemos unos móviles con unos programas maravillosos, que nos llevan con GPS gratuito a cualquier sitio. Que nos localizan en cualquier momento. Que hacemos fotografías y las compartimos online de una forma rapidísima. Que puedo conectar con mis hijos que están trabajando en Inglaterra o mis hermanos online sin coste. Tenemos una serie de herramientas que, hace unos años, eran impensables. Y más aún, gratuitas. Todo lo que podemos hacer actualmente, lo podemos hacer gratis, sin contar la conexión interna, lógicamente. Pero estas herramientas nos dan un poder que antes no teníamos. Antes, papel, bolígrafo, calculadora, correo postal, ya está. Se quedan dos conceptos nuevos. La reputación online y la marca personal. Como ha dicho Chato, yo a los alumnos de segundo de bachillerato, la semana que viene les doy una conferencia, ya el día del año pasado. El mensaje principal que les intento transmitir es de la reputación personal. Y también de la marca personal. Reputación online, perdón, y marca personal. Yo les digo lo siguiente, vamos a ver. Vosotros vais a dejar el colegio ahora. El año que viene vais a empezar la universidad. Vosotros sois usuarios habituales de Twenty. Twenty es lo primero que Facebook, pero para gente más joven. Normalmente, el límite de usar Twenty a usar Facebook es la universidad. ¿Cuál es el mensaje que les intento inculcar? Le digo, vamos a ver. Tenéis ya 17, 18 años, vais a empezar a elaborar vuestro futuro. Pues dejados de chorradas. Dejados de jugar. Dedicaros a elaborar vuestro futuro y a crear vuestra marca personal. Es un concepto nuevo. Antes no teníamos marca personal. Ahora todos que utilizamos internet tenemos marca personal. Nos vendemos. Nosotros somos empresa. Empresa personal. Con lo que yo hago, con las ponencias que yo hago, con los trabajos online que yo hago, con lo que yo escribo, con mis blogs, con mis correos, con mi presencia en internet, en Twitter, en redes sociales. Soy yo, soy mi marca personal. Luis Morata es una marca. Antes ese concepto no existía. Y tenemos una marca personal que todo el mundo nos da ver en internet. Si yo quiero cambiar de trabajo, lo primero que van a ver es mi marca personal. Si yo quiero ver, si quieren ver si soy una persona de mentalidad débil, no inconsciente o no, donde van a encontrar esas informaciones en internet. Dejar de jugar el dispositivo a 20, a correr fotografías, a correr fotografías bebiendo, borrachos, vuestras y vuestros amigos, y empezar a hablar vuestro futuro. ¿Qué es donde van a investigar vuestro futuro? En redes sociales. ¿Se asustan un poco? Pero bueno, también hay que decirles, vamos a ver, no pasar de ser una gente normal, una gente aburrida, que no hace nada, no sé qué. Yo les digo, si sale una foto de vuestra de juera, no pasa nada. Si yo busco un perfil de alguien que se ve durmiendo la mona de alguna manera, en una juera no pasa nada. Ahora, si sale 10, 20, 20 veces, ya no es normal. La computación online, que luego hablaremos un poco más, es muy importante. Volvamos al acceso a la información. No hemos visto la parte positiva. Vamos a ver un poco ahora la parte negativa, de todo esto que hemos hablado. Google. Todos sabéis que es Google, ¿eh? ¿Cuántas veces utilicéis Google al día? Muchas. Tal como comentó Roberto ayer, una de las principales empresas que va a tener éxito en esta parte de Internet es Google. Todos confiamos en lo que da Google. Google es el dios informático. ¿Pero os habéis planteado algo? ¿Es objetivo? ¿Google? ¿Qué pensáis? Cuando hacéis una búsqueda en Google, se miren 57 parámetros. Se miren desde qué ordenador estáis conectados, qué sistema operativo estáis conectados, qué frecuencia utilizáis Google, vuestro historial de búsquedas, vuestra situación geográfica. Así, hasta 57 parámetros. Hay un vídeo muy interesante en Youtube, de una ponencia en el TED, que es muy especializada en dar ponencias, donde él explicaba este concepto. Hacía muy sencillo. Cuando la revuelta árabe en Egipto, cuando empezó, hizo una prueba. Y es una persona que estaba en, no sé si era en los países de esta parte de África, y otra persona en Estados Unidos. Y en el mismo momento le dijo, pon en el buscador Egipto. Tal cual, la palabra. Hazme un copiame la pantalla y enviámela. Y yo te hago lo mismo con lo que me sale a mí. No tenía nada que ver con la información. En uno resaltaba más los revueltas árabe desde aquel momento. En otro resaltaba el turismo. En uno sacaba las noticias. En otro no. Es decir, la información que tú sacas de un concepto aquí, en Alicante, es muy diferente a la que puede sacar alguien en Italia, en Francia o donde sea. Y más aún cuando son temas, llamémosle peliabudos o que están en las noticias esos días. Por lo tanto, Google no es objetivo. Hay empresas que pagan por salir primero Google. Es un negocio muy lucrativo. Esta tecnología o este desarrollo se llama SEO. Hay gente especializada en SEO. Tú cuando utilizas Google, pensad un momento. Perfecto. Cuando hacéis una búsqueda en Google, ¿cuántas veces le dais a la siguiente página? Cada página son diez. O mucho. Veas la primera, quizás la segunda. Si tú eres una empresa que quiere vender, que se quiere dar a conocer por internet, pagas lo que sea por aparecer entre las diez primeras. Y si es entre las cinco, más todavía. Las empresas que están en muchísimo dinero en eso. Si tú pones por poner ejercicio, yo le hice un ejercicio a una empresa de habitante que se dedica al alquiler de vehículos. Una de las más importantes que hay en España. Y yo le dije, vamos a ver, le hice un estudio muy rápido. Le dije, vamos a poner tu nombre. El nombre de la empresa. Aquí. Vamos a restringir, primero, que busques solo en España. Luego, que busques a nivel internacional. Las empresas de adquirir de vehículos, que viene gente del Foren, las utilizan. Cuando vas a viajar, buscas una empresa de adquirir vehículos en el lugar de deseen. Vamos a buscar tu nombre de la empresa y el aeropuerto de Alicante. Vamos a buscar tu nombre de empresa en diferentes aeropuertos y lo mismo con tu competencia. Y a pesar de ser líder en ventas de esta empresa a nivel nacional, en muchos casos, donde era líder local, en el aeropuerto de Alicante o el aeropuerto de Palma de Mallorca, no salían de los 10 primeros. Salía el 15, el 16. Cuando yo busco un coche de adquirir porque me voy a Londres, no paso del número 5. Esta empresa está perdiendo dinero. Mucho. Por este tipo de desarrollos. Por tanto, Google, insisto, no es objetivo. ¿Qué produce? Produce información poco fiable, en ese sentido. No... está condicionada. Google, de vez en cuando, cambia los parámetros de búsqueda, los algoritmos internos. Pero se desarrollan nuevas herramientas para volver a aparecer entre los primeros lugares. Información falsa. No falsa de no veraz, sino falsa de importancia. Y subjetiva. Sobre todo subjetiva. Estamos hablando de la cantidad de acceso a la información. Tenemos un problema. Hemos pasado de tener un acceso limitado a una información escrita, que todos teníamos en casa, con las bibliotecas, a una información brutal. Brutal. Esto crea problemas. ¿Cuál es? La dispersión de atención. Quizás a nosotros, que somos más mayores, no. Pero a la gente joven, tiene un problema de dispersión de atención. Si tú buscas un concepto en Google, a lo mejor, abres el primero y empiezas a leerlo. Pero no terminas de leerlo y ya estás mirando el segundo. Antes de terminar el segundo ya estás con el tercero. No te centras en una resolución de Google. Vas buscando información transversal, lo cual produce una dispersión de atención. Quizás lo que están buscando es tener el primero, pero no se centran en leerlo en su totalidad. Hemos pasado de una narrativa lineal. Es decir, escribíamos el texto. Aquí está un poco exagerado, pero bueno. Escribíamos el texto y ya está. Eso es lo que leíamos nosotros cuando éramos jóvenes, cuando estudiábamos en carreras o cuando estudiábamos en cualquier tipo de material. Lo cual, si estás acostumbrado a hacerlo tu vida, dicen, vale. Pero ahora mismo, a los que hacemos contenidos, si desarrollamos de esta forma, no vamos a tener éxito. Si tú le envías una noticia, un párrafo, lo que sea, a un alumno, a un alumno vuestro de secundario o de ansilato, cuando va por la quinta línea es aburrido. Se para. Va buscando palabras. No lee en su totalidad. Ahora mismo, si no tienes un documento audiovisual breve, no llegas a tu objetivo. Podemos tener mucha información, pero si no sabes plasmarla en los medios actuales, una página web, ¿qué es? Es esto. Tú en una página web, entras en una página web y le das un párrafo. Como los que he mostrado antes, te asaltas. Si no tienes un documento audiovisual breve donde estás buscando algo, y si encima te lo explican así, te das mucho más éxito. ¿Es bueno esto? No. Pues insisto, yo prefiero tener la concentración suficiente para poder verlo primero a tener esto. Esto ayuda, lógicamente, es mucho más rápido, pero es lo que hay ahora. Tenemos mil millones de potenciales contactos. Muy bueno. Pero eso no es un objetivo para mil millones de personas. Lo mismo que nosotros podemos acceder a una persona de China, alguien de China puede acceder a nosotros. De la misma forma y de la misma sencilla. Comentaba ayer Roberto, en la presentación, le hicisteis una pregunta sobre cuando los alumnos entran en los blogs, o en las páginas, o si son atacadas en las páginas corporativas de cada uno. Cuando yo estudié la carrera de informática, vas aprendiendo cosas, vas aprendiendo técnicas, ¿Cuál es la primera institución que todos los estudiantes de una carrera de informática intentan atacar? La universidad. ¿Cuál es la primera institución que en un alumno de bachillerato y de secundaria intenta atacar? El colegio. Claro, el colegio. No formalidad, sino siempre está la curiosidad. Yo cuando intentaba acceder a saltarme los límites de seguridad de cualquier empresa o de cualquier institución, no es que vaya a borrar la información. Son pruebas que haces. Se aprende así, es cracking ético, que llaman. Luego está el hacking no ético, lógicamente, el jefe para todo. Pero la primera institución que se intenta atacar es en la que estás, y más siendo joven. También es diferente si tienes 21, 22, 23 años, si tienes 16, 15, 14. El concepto del bien y el mal puede ser un poco diferente, o el daño que puedes producir. Preguntaban también ayer qué hacer cuando alguien, algún padre, alguna persona, algún alumno, ataca en las redes sociales públicamente a un colegio o a una institución. Yo aquí refrendo lo que dijo Roberto, la transparencia absoluta, y os quiero poner un ejemplo muy fácil de entender. Que fue el inicio de todo esto. Se llama el efecto Streisand, de Barbara Streisand. ¿Por qué? Os explico. Barbara Streisand vivía en un chalet, como sería en Los Ángeles, en Hollywood, por ahí. Y había una página web que se dedicaba a fotografiar las mansiones desde arriba. Con un helicóptero, sin ningún tipo de intención, sino un tema arquitectónico, un tema de arte, de gusto. De los edificios que había allí, se plasmaba en una página web. Barbara Streisand vio su web, su casa, y se molestó muchísimo. ¿Qué intentó? Intentó... Habló con el responsable de la página web y le dijo, oye, esa es mi casa, no tienes por qué ponerla. Hace el favor de borrarla de ahí, si no te voy a deportar. ¿Qué ocurrió? Que en lugar de conseguir esa acción, la propagó mucho más. Es decir, si no hubiese hecho esa llamada, yo, ninguno de aquí sabíamos qué es el efecto Streisand. ¿Cuál es el mensaje? Que en lugar de tapar lo que pueda ocurrir, hay que ser transparentes. Cuando tapas algo, se produce el efecto contrario. Efecto propagación. Y de una manera exponencial. En Internet todo el mundo tiene acceso. Y todo el mundo va a ver información falta. Es muy sencillo transmitir cualquier mensaje, verás o no, y que lo vea todo el mundo. Hasta mil millones de personas. Siempre, cada vez que la gente utiliza más Internet, siempre vais a tener críticas en los colegios. Por el tipo de cliente que tenéis. No hay más que pensar, un chaval de 12 años que ha suspendido 3, ya está con el profesor cabreado, se crea su perfil anónimo y empieza a decir, es que los maestras no sé qué es este, no sé quién. Sí que es cuestión de plantearse en cada colegio, en cada institución, ver cómo reaccionar en estas situaciones. El juego clásico ya lo tenéis. Si salen una nota en Facebook, o en Facebook, o en Facebook, o en Facebook, o en Facebook, cualquier tipo de medio, eso ya es una herramienta que manejáis. Pero sí que hay que plantearse, cuando sois atacados, en un medio online. Sobre todo en las redes sociales. Las redes sociales. Estad tomando el panorama. Hemos visto que es muy, muy buena. Pero, produce una incontinencia verbal o escrita brutal. Esto es poner una herramienta a alguien que no sabe usarla. Si te dejan un coche, si eres un conductor de 18 años y te dejan un Ferrari en un circuito, seguro que te sales a primera o segunda turba. Pues esto es igual. Si creemos que, porque tenemos una herramienta, podemos escribir lo que sea y somos escritores de premio Nobel. No es así, lógicamente. Ahora veremos bastante las consecuencias que tiene esto. Cambia el concepto de amistad. Cuando yo era joven, cuando tenía 13 años, 15. ¿Cuántos amigos tenía yo? Tenía mi círculo. Tenía 10 amigos cercanos, 25, los de mi clase, los de la organización... Ya está. Ahora, ¿cuántos amigos tiene la gestión? Vete a un chaval y te diré, ¿cuántos amigos tienen? ¡360! Vamos a ver. Defíneme amigo. Un mensaje que les digo a los padres es, siéntate un día con tu hijo delante del ordenador, con Twenti, con Facebook, y hazte el ignorante y que te explique cómo funciona el Facebook o Twenti, que te enseñe la lista de amigos. Cuando empieces a enseñar la lista de amigos, te dirás, ¿y ese quién es? Y dirás, pues es una amiga de un amigo de un amigo. ¿Y ese es amigo tuyo? ¿Y a ese que estás enseñando tus fotos? ¿Me estás diciéndole lo que haces? ¿Tus gustos? ¿Con quién sabes? Cambia concepto. Y cambia concepto también en el sentido que os he dicho antes. Yo considero amigos míos a tres, cuatro personas que no conozco en persona. Eso era imposible antes. Era imposible. Y yo sé que si ellos me necesitan a cualquier tipo de cosas, yo les puedo ayudar y viceversa. Y no pasa nada. Ahora, que si alguien quiere contactar conmigo en Facebook y quiere ser amigo tuyo. No, no. Conocido como tú. Ya está. Siguiendo con este tema. ¿A quién agregamos y a quién no en las redes sociales? En las redes sociales, la gente joven, si tienen menos de 200, 300 amigos, creen que no tienen éxito. Que no son gente social. Yo en mi perfil A, llamémoslo así, con mi nombre, tengo 100 y poco. Si quito mi familia, que es especialmente numerosa, pues quedan pocos. Yo tengo a mis compañeros de trabajo en Facebook. Pero no son amigos míos. Son compañeros de trabajo. Así que es posible que tengan más o menos relación con alguno otro. A mi jefe, no lo tengo en Facebook. Ni lo tendré. Y se me ocurrirá. Eso es evidente. Y si quieres ser amigo mío, diré que no. Y si se ofende, que se aguante. Se lo explicaré. Si se ofende mucho, lo pondré en Facebook, pero en una lista bloqueada. Ojalá que no pueda ver lo que hago. No tiene porqué. Más aún, yo a mis compañeros de trabajo los tengo en una lista bloqueada. Los tengo en Facebook, pero los tengo en una lista bloqueada. Cuando yo publico algo en Facebook, ellos no lo ven. No quiero que lo vean. ¿Se ofenden? Pues es prueba suya. No empezaré a crear pistas ahora y quitaré a todos los que tenéis compañeros de colegio. La pérdida de privacidad. Siguiendo con el concepto que decía antes, pensamos que... Yo a pesar de que tengo, por ejemplo, en Facebook, una lista que hago con mis compañeros de trabajo. Y cuando publico, publico a todos. Menos con mis compañeros de trabajo. Cuando salgo vídeo, musical o seguido, ah, pero no pasa nada. Pero es una cuestión personal de cada uno. Yo, a pesar de eso, jamás se me ocurriría criticar a mi empresa. Jamás. Tenga motivos o no, pero no los tengo. Pero no se me ocurriría criticar a mi empresa. El mensaje lo dijo muy rápidamente Roberto ayer. Lo que se escribe en internet no se borra. No se borra nunca. Tú escribes algo en Facebook, te das de baja en Facebook y sigue sus bases de datos. Y puede ser indexado o no por Google. Depende... A lo mejor ahora no. Lo cambia a través de Google y puedes indexarlo. Si lo tenías más configurado, aunque te hayas borrado, puedes aparecer. Por ejemplo, una de las páginas que... En el test que lanzó Usano ayer, que es la primera, Badoo. ¿Conocéis Badoo? ¿Qué es Badoo? ¿Hay algún voluntario que se apesta? ¿Explicadme qué es Badoo? ¿Vale? Es una teórica, y digo, partizo teórica, red social de relaciones. Una práctica de que me ha parecido un burdel que te puedes acercar online. Yo estuve hablando... Yo coincidí en los cursos de la Universidad de Verano con uno de los fundadores, cofundadores de Badoo. Y yo le dije, vamos a ver, ¿realmente lo que es Badoo es el concepto inicial que tenía? No. No era nuestra intención. Nuestra intención era algo parecido a fe. Pero es una red social de contactos. De contactos, de gente que va a lo que va. Esto enlajado con el tema de la privacidad. Yo he entrado en Badoo, yo he probado. No con mi nombre real, por supuesto. Pero sí, con otros nombres. Porque si quiero explicar lo que es Badoo, tengo que entrar. ¿Qué es Badoo? ¿Qué es Badoo? ¿Qué es Badoo? ¿Qué es Badoo? Buen personas. ¿Qué es Badoo? No es el mismo nombre del usuario en Google. Y yo, mi sorpresa, que la primera referencia era el enlace a mi perfil en Badoo. Se lo había borrado. Se guía, ¿no? Esto en Facebook puede que no pase nada. Te picabas, te notabas a tu Facebook que te daba como borrado, pero sí tu presencia allí. Esto en Facebook no pasa nada. Pero en Badoo... Vamos a ver, es cuestión de cada uno. Pero yo no me gustaría que mi nombre se parezca a su ciudadano. Ya es una cuestión de persona de cada uno. Ojos que no ven Facebook te lo cuenta. Esto es más real... Como digo, aunque escribas algo en confidencial, las probabilidades de que salga publicado son muchísimas. Otras cosas que les cuento a los chavales adolescentes, es decir, cuando tú tienes novia o novio, ahora con las tecnologías, que si fotito, que si te quiero, que si no sé qué... Cuando tu novia o novio te deje porque se ha enfadado contigo, ¿qué voy a hacer con esa información? Y si encima cabreado porque tú te has ido por nota o no sé qué, a los cinco segundos esa información es libre. Todo esto lleva a pérdidas de empleo. Parece que no, pero lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida social en Internet puede provocar pérdidas de empleo. Gente enganchada en Internet en el trabajo, muchísima. Antes se les elegía. Antes dices, bueno, en mi trabajo, en la oficina no quiero que nadie llegase a un informático y nos decían, quiero una herramienta para poder proteger los accesos a Internet. Que nadie utilice Internet. Para que no sea el banco corporativo o herramientas corporativas. Que no quiero que nadie entre en redes sociales. En LinkedIn y en Facebook y tal. Pero ahora no se puede hacer eso. Es una herramienta de trabajo. Yo utilizo LinkedIn como herramienta de trabajo. Yo utilizo Facebook como herramienta de trabajo. Yo hablo con mis clientes a través de Messenger. Yo vendo a mis clientes a través de Messenger. Y los asisto a post-venta a través de Messenger y a través de Facebook. Uno de mis clientes principales del año pasado fue un antiguo compañero de carrera que lo localicé. Era de los que hacemos las prácticas juntos, con nuestro suporte. Y lo localicé a través de LinkedIn. Y dije, Rafa, recuerdo tiempo sin vernos. ¿Dónde estás trabajando? Vamos a vernos. Confío en nosotros, en mi empresa. Y una de grandes operaciones también vas a jugar a través de esto. Y fue gracias a LinkedIn. Pero, de ahí, al mal uso en horas de trabajo, puede llegar a la pérdida de empleo. También con pruebas de divorcio. Hay mucha gente que, cuando juega una foto de una juerca, de un amigo suyo, de un grupo, esa información puede ser usada por un tercero o una tercera. ¿Dónde estuviste...? No, en el año del trabajo. Muchos afectivos de trabajo. Los brain stories son un poco peculiar. Estudios, que es el caso que he explicado antes. Y la reputación. Esto lo vamos a ver un poco más tarde. Sentimiento de ser útiles El concepto que he explicado antes Muy bueno, para todos Hay un concepto nuevo que es en ingeniería social No sé si lo habréis oído ¿Qué significa esto? Significa Que a través de una simple Por lo simplifico mucho A través de una simple conversación con alguien Puede sacar más información Que ella quiere dar, que la puede utilizar en su foto Un ejemplo que les pongo a los padres Cuando doy talleres Y a sus hijos Imaginaos, les digo Imaginaos que yo soy el peor Más malo del mundo Y estoy hablando con tu hija Por internet Yo supuestamente tengo 15 años Y estoy hablando con ella Y simplemente es una conversación ¿Eh? ¿Cómo estás? Pues yo voy a Maristas Y tú, ah, también voy a Maristas Pues yo, ¿qué curso vas tú? Al quinto Segundo de la ESO ¿Y quién es tu profesor? Pues no sé quién, ah Pues yo tengo no sé qué ¿Y dónde estás ahora? Pues yo estoy Una conversación un poco trivial ¿No? Pues en casa Tus padres no están No sé qué Y el otro día te vi en el cine ¿No? Si no estuve en el cine Estuve no sé qué Estuve haciendo Juegando a baloncesto Porque lo tienes jugado a baloncesto Una conversación de 5 minutos Vivian Sé dónde vive Sus padres trabajan los vienes por la tarde Que esta persona hace baloncesto ¿Dónde vive? Lo he dicho ya ¿Qué colegio va? ¿Los horarios? Todo Eso es ingeniería social Es decir Podemos pensar Vale, un chaval de 12 años Es muy fácil sacar esta información Si os dijera la información que yo hemos seguido A través de adultos Es lo mismo Pensamos que los vulnerables Son la gente joven Todos somos vulnerables Depende de nuestro estado de ánimo Depende de con quién hablamos Depende de la psicología aplicada De con quién estamos hablando Y además Aceptuado por lo siguiente Porque todos queremos ayudar Si alguien que en medio conoces Te está pidiendo ayuda Tú Pero el primer impulso Es decir Sí Dime qué necesitas Que yo te ayudo Ese es el primer impulso que tenemos Es siempre de confianza Hacia el otro No nos gusta decir que no Nos cuesta A todos decir que no Cuando ves a alguien Que necesita ayuda Nos cuesta decir que no A todos nos gusta Que no usara alguien Yo A muchas veces Las personas que he conocido En el perfil de Facebook En el perfil de Facebook Es porque Empiezas a decir Esta publicación que has publicado Me gusta La que yo he publicado Te gusta No sé qué Empiezas a hablar A partir de ahí Nos gusta que den el Highlight De Facebook Parémonos un momento en esto En gran parte ¿Por qué nos gustan las redes sociales? Porque cuando nos publican Porque cuando nos publicamos algo Hay alguien que le da el botón que le gusta Porque cuando hacemos un tweet Hay gente que lo retuitea Porque cuando publicamos algo en Pinterest Hay alguien que le gusta Que la foto Que le gusta Que la retinea Si nosotros durante un mes Dos semanas Nuestra acción en internet No tuviera ninguna de estas acciones De me gusta Lo que yo hago Repinieran algo mío Dejaríamos de usar internet Las redes sociales ¿Por qué? Porque a todos nos gusta Que nos eleven el ego Porque son muy buenos Haciendo las cosas Eso es De doblecito Si tú a alguien Que tiene una mentalidad Que está pasando un momento Y le dices Oye, ¿qué puedo ver eso? Te estás ganando su confianza Esto es así No se te lastima Por lo que veas O veas en un mail El 99% de las veces son mentiras Y el 1% restante No puedes hacer nada por ayudar Esto viene a colación De los mails que recibimos Reenvía a 10 personas Para que esta persona Se recure cárcel Lo que le falta decir Envía esto a no sé quién Que te lo sé cuánto Todos esos mails son falsos Casi todos ¿Que puedan trasfondo De la realidad al final? Sí ¿Pero vosotros creéis Que por enviar algo A alguien De forma desinteresada Un carcelo va a aportar algo De forma gratuita? No El último caso O uno de los últimos Porque esto de vez en cuando Siempre llega En uno de los talleres Que viviste este año Hace un par de meses Una doctora Que estaba en el taller Justo a la tarde Que teníamos el taller Me envía un mail Me envía un mail A mí Y a toda su base de datos De sus contactos O sea Tienen distintas personas Y además de forma pública Ella es doctora Es que ya Y era Una niña enferma En un hospital Creo que era de Valencia Que la jefa de enfermería Que ponía el nombre En el mail Decía que tenía Una enfermedad rara Ponía el nombre Y que pedía Que diez personas O un número De determinadas personas Se hicieran pruebas de sangre Para detectar gente Que tuviera la misma enfermedad Para poder hacer Estudios en casa A mí lo que me sorprende Es que una persona Versada Como una pediatra De cierto nivel Cultural No lo entendáis mal Sea capaz de distribuir esto Era falso Coges esa información Y lo primero Que haces Es que buscas el contenido Yo lo hice Yo veo eso Y dices Esto me huele mal Busqué la enfermedad Existe La enfermedad Busqué el nombre De la jefa de enfermería De ese hospital Existe La pobre mujer existe Yo por la mujer Porque ahora Y ahora Correo Y dabas un poco más Y resulta Que hubo un caso Semirreal En el 2006 En Perú Con esto Pero ni aquí ya existe En el hospital De parencia Ni nada ¿Qué se busca con esto? Se busca Captar correos electrónicos Para luego hacer spam O buscar información Cuando recibís un mail Dudoso Lo primero es investigar Cuando estéis en Facebook Cuando estéis en Facebook Y alguien de tus amigos Le dice Me gusta este vídeo Y dice Este vídeo es un poco raro No le deis No pasa nada Porque lo que trata Mucha gente Ese mail Probablemente Ese vídeo Lo han enviado Sin darse cuenta Porque han capturado La cuenta O han metido Un robot De su cuenta Para poder publicarlo Puede ser un poco cruel Esto Puede ser No digo que no Pero es así Acceso a herramientas Intensables Hemos dicho antes Que tenemos unas herramientas Brutales Tenemos Facebook Podemos escribir Podemos escribir blogs Somos unos escritores maravillosos Somos fotógrafos geniales Como lo hacemos En los viajes de película Y todo el mundo sabe Que buenos viajeros somos Y publicamos Twitter te hace pensar Que eres sabio Instagram Que eres fotógrafo Y Facebook Que tienes amigos El despertar Vas a ser Porque somos sabios Y somos fotógrafos Y amigos Tenemos los que tenemos Instagram te hace Una fotografía Es maravillosa Yo me sorprendo Yo soy un fésimo fotógrafo Pero gracias a Instagram Digo esta foto No la he hecho yo Pero es verdad Nos hacen creer Cosas que no somos Si no asimilamos Ese concepto Yo sé que no soy Un buen fotógrafo Yo sé que hago Que en mi teléfono móvil Y Instagram Son las fotografías Pero yo no sé Yo sé que no soy Cursidor Yo sé escribir cosas en Twitter Yo tengo seguidos en Twitter Pero no sé que usaba Preguntación online Os he explicado antes Lo que es la marca personal La marca del video de cada uno Que para mí es un concepto Quizás de los más importantes En internet Pero también Es el concepto Que hace falta mucho tiempo Trabajarlo No se consiguen Un día Ni en dos Y es muy fácil Echar bandas Trabajarlo A la zona Esta persona de aquí La del medio Es que era el pinto En un carcel Era uno De los que escribían Los discursos A Obama En las primarias Las primarias Primarias que hizo Cumpirar el pinto Que perdió un fial Y eso fue La noche Que ganaron Eso es público Duró en internet Cinco minutos Pues lo borraron Pero en internet Cinco minutos es Esta persona Insisto Es una de las más Personas de éxito A la hora de escribir Los discursos De Obama El jaleo que se montó O sea Su reputación En un segundo Se vino abajo Por muchas disculpas Que piden ¿Cuánto gente? Ese es uno de los clásicos ejemplos Que se ponen para hablar Si buscáis este nombre Aparece en internet Esta sombra Que era una persona Que trabajaba en un banco Y le mandó un mail A su jefe Diciendo Estoy enfermo Me quedo en casa En la cama Con todos los dedos de cabeza Se le fue de cuelga Y publicó la foto Él O un segundo O un tercero Decidió un mail De su jefe Y dice Para estar enfermo La espelita Le queda muy bien Es real Eso es uno de los Casos críticos Por supuesto No volvía a trabajar Twitter Herramienta peligrosa En manos de gente Compulsiva Que habla más De lo que escucha Twitter es una herramienta Fantástica Tal como la describió Roberto ayer Es fantástica Yo lo utilicen Con fuente de información Brutal Me entero De muchas cosas Antes por Twitter Que por las noticias O que por los medios Tradicionales Pero tiene un peligro Y es el uso Indebido De Twitter Algunos ejemplos Son ejemplos reales Sacados por mí Los primeros son De hace unos meses Y los últimos Son de actuales Que más de rellenar Lojas de experimento Trabajo es una mierda Y si tienes compañeros De más de 50 Mierda doble Y pérdida de tiempo Elena Torres Díaz Lo publica A las 10 y 10 Imaginaos Si yo leo Una persona De más de 50 años O suficiencia De más de 50 años Y trabaja aquí No sé cómo se da cuenta El profesor Que nos importa Una mierda de Excel Y más a estas horas De la mañana A Inoa Corral Eso es real Lo ha escrito Desde clase En la universidad Seguramente Con su práctica De bonita Por fin lunes Mi nieve de trabajo El jefe Los malnacidos De mis compañeros Los problemas de siempre Soy una afortunada Maciel Gates Que puede ser Un nombre ficticio Pero aquí El enlazar Un nombre ficticio Con un nombre real Si tienes un poco de piricia Es facilísimo Pues supongo Ya no trabajar En esta empresa Este es actual Este es del 24 El que me puso los exámenes A las 3 de la tarde O a las 12 y media Que no coméis O qué Ni dormís la siesta De la UMH De la Universidad En Miquel Hernández Estudio allí Y estudio farmacia Este es el tonto Compartilado Este también es del 24 Universidad de Vicante Una administración Igual de mala Que sus facultades Ojalá que los recortes La hagan desaparecer Por las naciones Este me llamó la atención Le investigué un poco Este es el último tweet Que hizo referente al tema Estudia Carlos Este Estudia Creo que la historia De la arte Cuál es parecido Tiene un blog Sobre la arte No sé en qué época En Andalucía Y yo creo que Por la intención Que estaba poniendo Me da la impresión De que es el típico La persona Que quiere estudiar De todo lado Para luego Que vas en la universidad Y toda la historia Y toda la historia Después de escribir A su universidad Así A sus compañeros Así Era Porque le habían cobrado El segundo Tramo De la De la Malícula Sin avisarle Y yo cuando leí Y yo Perdón la expresión Y yo Pues tú eres tonto Te tienen que avisar Que no le han cobrado El tramo De la malícula Y toda la ofensa Es esa La manera más fácil De cumplir la reputación En cualquier sitio Es un tweet En determinadas Esto se lo pongo A los alumnos De segunda bachillería Vale Volviremos ya A esta parte Vamos a un bloque más Un bloque más Desmonte los miedos Creador de gurús Internet Las redes sociales Se crean gurús De una manera brutal Quiero poner dos ejemplos Uno Yo hace dos Tres años Fui a una ponencia De una Escuela de negocio De adicante De oyente De Hablaban De relacionar Las redes sociales Un poco Lo que comentaba Roberto ayer De social media Marketing De cada empresa Y ahí se presentaron Pues gente De empresas De empresas Socios Actos directivos Y uno de los que Hablaba Este hombre Era un genio O sea Un genio Yo ponía mi empresa A él Para que quiera Era curioso Porque el tío Se puso a hablar Llevaba una especie De 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 pañuelo Muy bien colocado Una Chaqueta de cuero De motorista Y yo estaba pensando Lo que tal vez que tiene que estar pasando Este hombre Tiene que ser terrible Pero eso si se le cae un poquito La volvía a poner Muchas gracias Mucho chiste Y tal Iba desarrollando Su línea de exposición Y yo al lado Tenía un empresario Se trataba que era empresario Y le escuchaba Que le decía A su amigo Su socio Y yo creo que fue Este tío Cuando salga de aquí Tenemos que ir a más Estaba viendo las luces Y yo corriendo Estaba pensando ¿Cómo es posible Que la gente Que piense Que este tío Os vuelva Que Estáis Diendo una cantidad De emburradas Y yo si fuese a empresario Y pondría Mi empresa La imagen De mi empresa Que es lo más importante En las manos De este tío ¿La hunde? ¿La hunde? ¿Qué ocurre? Que Cuando alguien Te está enseñando algo Yo ni Que soy un guru Ni especialista Ni quiero serlo Pero cuando alguien Te está hablando De algo que desconoces Lo sobrevaloras Y en el mundo De las redes sociales Es muy sencillo Porque crees Que por la que Te está explicando Que la herramienta No sé qué Yo hago No sé qué Dice Este tío es urgente ¿La qué? Vamos a analizar Lo viendo Lo que están diciendo Probablemente De una de las cosas Que yo estoy diciendo aquí Alguno de vosotros Están pensando Eso Nada está diciendo ¿Están seguro? No pasa nada os quiero poner un ejemplo que quizás os llama la atención pensar en una persona en el tipo de persona en un tipo de persona que su método de dirección en las empresas de personas es enfrentándolas es decir, yo quiero desarrollar un proyecto imaginaos un proyecto como un solo que os digo, de aquí para allá tenéis la opción A y de aquí para allá la opción 3 tenéis que desarrollar un puesto de solución y al mismo tiempo tenéis que atacar la solución de vosotros ya no se crearía si vuestro éxito vuestros ingresos económicos vuestro variable de nómina está condicionado al éxito de vuestro trabajo y al hundir el éxito del trabajo de los demás pensar en una persona que es multimillonaria no realiza ninguna labor social segura su dinero para ello que siendo un hijo adoptivo no reconoce a un hijo ilegítimo su hijo pensar en este tipo de persona que estando enfermo prefiere la meditación a la medicación que es despedido de su propia empresa no lo aguantaba nadie y lo tiraba ¿se os ocurre a alguien con este perfil? ¿sabéis quién es? Steve Jobs Steve Jobs como empresario como vendedor es un genio era un genio yo lo considero un genio como persona era un desastre era un desastre total todo lo que he dicho está en su biografía real yo lo reconocía tenía un hijo él fue hijo adoptado no reconoce a un hijo suyo tenía cáncer murió de cáncer y hasta que no estaba en fase técnical no aceptó medicación ¿habéis visto el tío de Stanford? muchos ¿no? ¿os gusta el tío de Stanford? el de motivación es uno de los ejemplos que tiene que poner de motivación ¿te gusta? ¿hay alguien que no le guste? ¿se va a estar mal? ¿a nadie no le gusta? ¿a nadie visto? bueno, a quien no le gusta ¿a nadie visto? ¿te gusta? me gusta a mí me gusta el 80% pero hay un 20% que me lo arruina y es cuando él cuenta su estancia en la universidad él dice que empezó a estudiar en la universidad que se aburría que no criaron ese lo estoy simplificando que no le gustaba la universidad que se fue de la universidad no ha confiado que la universidad enseñara algo si pones ese mensaje a un chaval que iba a entrar a la universidad a mí no me gusta el resto es así que es un tío pero a ver al profesor el que se enseñara pero hay profesores que le echan la mano pero el concepto que transmite en ese discurso en Stanford la universidad le está diciendo que la universidad simplificando mucho no sirve para nada es un mensaje un poco peculiar y luego si Dios como vendedor genial su empresa es la más importante del mundo pero quizás eso es un poco raro lo que voy a decir pero parte de su éxito empresarial no es él lo que se estudia como un creador de la mitad no él no creó la pantalla táctica él no creó las tablets él no creó el teléfono esas tecnologías ya existían creas en paqueto las hizo maravillosas y quiesen mejor del marketing por supuesto ¿esos productos muy buenos? por supuesto evidentemente pero cuando murió esta persona los dos días siguientes a su muerte vamos la gente llorando la gente con velas vamos a ver yo lo siento mucho es un empresario muy bueno a mí como persona por ejemplo Bill Gates yo no he sentido más gestionante que esto que este perdón porque su parte no es un amigo no es un amigo no es un amigo es un amigo es un amigo yo te mando y no tengo iPhone no, no no, no bueno bueno insisto que cuando hay una persona de este tipo hay que investigar un poco antes de de dar nuestras opiniones otro mito Facebook no es una red social personal es personal y profesional piensa la gente que cuando está utilizando Facebook es solo para su ocio ¿no? cuando tú buscas cuando yo hago una una relación nueva laboral un proveedor un cliente no sé qué lo primero que hago es buscar su nombre en internet lo primero que me sale es su perfil de Facebook y lo primero que hago es linkar su perfil de Facebook probablemente no cuente nada pero lo hago y relaciono lo que tiene Facebook con su trabajo con mi trabajo me interesa más su perfil de LinkedIn por supuesto pero el falso de los mitos el falso de animato uno de los mitos más importantes pensamos que por tener un correo electrónico donde no lo hago bien nuestro nombre nadie va a saber que somos nosotros que si nos metemos en un aula de acceso libre nadie va a saber que somos nosotros que si nos conectamos con la wifi del vecino nadie va a saber que somos nosotros lo que estamos haciendo os pongo un ejemplo de real estos del año pasado se me equivoco había una persona con el tema de la CAMP de Cajadores de Mediterráneo un par de Banco Sabadell que cuando fue intervenida el hijo de uno de los actos directivos se dedicaba a amenazar a los inspectores del Banco de España que de Grapo un antiguo grupo terrorista español pues iba a atacar etcétera esa persona utilizaba datos ficticios no era su nombre lógicamente se iba a la Universidad de Alicante en horas de libre acceso y es desde donde enviaba las misivas los correos electrónicos y lo hacía todo de forma anónima esta persona fue detenida saliendo de la biblioteca de la Universidad de Alicante de Anónima yo cuando trabajaba en la teleoperadora cada dos portes venía a la Guardia Civil a la oficina y nos pedía información de datos de acceso quien ha estado conectado a esta hora en esta IT en este momento y ha hecho esto por ley teníamos que darse y nos obligaban a guardar toda la información durante cierto determinado número de años otro ejemplo que no está puesto aquí pero que ocurrió la semana pasada en la Universidad cerca de aquí en la Universidad Miguel Hernández que no me hago antes Belche hubo un error técnico humano más que técnico y uno de los foros restringidos a las personas de la Universidad quedó abierto el foro entonces fueron 15 minutos basta que pase eso para que los alumnos empiecen a escribir tonterías incluso salió en prensa como todos algunos periodistas de un gran área en hacer una montaña pero bueno y empezaron a escribir muchas horas lo que no se piensa los alumnos es que están totalmente identificados de quien escribió que no lo piensan no hay nada anónimo en internet absolutamente nada voy a agilizar un poco hay que estar en todas las redes sociales hay que estar en 20 en Facebook en LinkedIn en Google Plus etc pensáis que están en eso yo no Google Plus por ejemplo a mi no me gusta y la uso yo estoy en la carta en Google Plus o para poder y porque Google hace tanto por el cuando no están en el perfil ese es el porque cuando tienes un teléfono Android te obligan a darte de alta a una cuenta de Google y automáticamente te dan de alta en Google Plus y en todas las cuentas de Google en YouTube etc entonces Google te dice es que tengo 200.000 millones de usuarios activos es que la gente lo utiliza mucho si comparar los grados de uso de Facebook horas minutos Facebook y Google no tiene nada que ver por lo tanto no hay que estar en todas las redes sociales hay que estar en las que usas en las que puedes en el partido herramientas de seguridad herramientas de seguridad lo he dicho antes tenemos que tener todos los sistemas de seguridad posibles antivirus antispam firework de todo pero puedes tener la mejor tecnología firework antivirus sistemas de protección de ataques dispositivos biométricos que lo único que se necesita es una llamada a un empleado desprevenido y entran sin más se tienen todos sus manos cuando yo iba a Charles estaba en la empresa de seguridad o todavía voy a alguna de esta de sector cuando iba a Simantric a Norton a Tren Micro o a Tren Micro o a Tren Cibos de Empresas de Seguridad siempre había un mensaje que decía que tu riesgo tu principal riesgo no es tu competencia esa que se sienta en la tuya tus principales ataques voluntarios o no son internos y a vosotros pasa lo mismo podemos tener todas las medidas de seguridad pero si no enseñamos al usuario a manejarlas a lo mejor oye te llamo de contabilidad que no la contaseña que no sé qué pero la contaseña es tal Manolo resulta que quien es Manolo ni es nadie lo que le da la contaseña y a partir de ahí vale por último en el último rato unos breves consejos útiles no puedo hacer ni utilizar las ventas en Google con vuestro nombre ¿sabéis lo que son las ventas de Google? dentro de Google tienen muchas herramientas si estáis en Google con vuestro usuario el de Gmail tenéis correo de Gmail tenéis YouTube tenéis acceder todo y uno de los desplegables pone alertas alertas ¿qué es? es que pones unas palabras y Google te manda por mail todo lo que se haya publicado en Google con esas palabras es decir yo me llamo Luz Morota y el mismo alerta con mi nombre todo lo que se publica en internet con mi nombre me manda en Google un mail lo puedes categorizar por semanas mensual más importante es muy útil sobre todo para saber en qué se habla de vosotros yo tengo unas 15 alertas tengo mi nombre tengo mis apellidos tengo el nombre de mi empresa tengo el nombre de la competencia tengo maristas porque quería ver que me voy a ir todavía tengo unas 15 y 16 y es muy útil si te llamas Manolo García Manolo García no te vas a ir con el mercado hacer rocao siempre si tú entras en cualquier tipo de red estás en el ordenador es muy importante salir no apagar el ordenador apagar el navegador si tú estás si yo dejo si estoy en Facebook cierro el navegador y me voy si llega a otro detrás y abre el navegador entra en el suelo siempre salir aunque sea gustó hay que acostumbrarse ahí está en la página de red no registras en ninguna página con la misma contraseña que el correo eso es muy curioso porque parece un obvio cuando a mis padres les digo vamos a crearos un perfil en Facebook para los que no tenéis usuario tal contraseña etcétera de correo no la que vais a utilizar solo en Facebook ¿por qué? porque si perdéis una contraseña perdéis todas si os roban una contraseña os roban todas a veces manejar contraseñas es complicado no digo que no si tenéis varias contraseñas pero pero hay que tener contraseñas diferentes y sobre todo contraseñas que no sean simples un método muy rápido para tener contraseñas fiables por supuesto ninguna fecha de nacimiento cumpleaños nombres etcétera la manera más forma de tener la contraseña es la siguiente imaginaros un proverbio un refrán una frase que os guste un ejemplo en un lugar de la mancha ¿vale? la manera más fácil de conseguir la contraseña es coger la primera letra de cada palabra en un lugar de la mancha E U L D M no me equivoco y respetando las mayúsculas creáis una palabra que no es tan diccionario que no es fácil y si metéis al final o al principio o al final y al principio algún número ya tenéis una contraseña de 100 es un método muy sencillo y es difícil olvidarlo aplicaciones de tipo en Facebook ¿quién ha visto mi perfil? os envía muchas veces en Facebook todas estas aplicaciones son falsas lo que intentan es buscar vuestros datos ¿de ese tipo de aplicaciones o de este tipo de aplicaciones? Miguel Mota me gusta este vídeo seguramente Miguel Mota no has publicado eso pero este tipo de vídeos que son muy provocativos para que a la gente le pulse hay muchos lo que se hace es intentar que pica en el vídeo para buscar información del usuario es un robo a información como hay en realidad esto es muy habitual todos los dispositivos que cuentas en los móviles todos vuestras conexiones en el ordenador los usuarios siempre con contraseña estoy viendo un poco más rápido porque son ya unos señales puntuales lo he dicho antes contraseñas diferentes para cada red importante cuando se navegan en las redes sociales o en los bancos fijaros siempre que esté la S la S significa que está cifrada la transmisión si estáis en un banco y no tienen la S no está es peligroso no es el banco en Facebook en Twitter en las redes sociales podéis navegar con este tipo de cifrado en las opciones de configuración de todas las redes sociales viene un apartado que dice obligar la conexión con HTTPS hacerlo no lo he incluido aquí pero también lo digo muy habitualmente en los navegadores en todos Chrome Internet Explorer Firefox hay una opción siempre varias herramientas cada uno lo llama de una manera de navegación privada yo os recomiendo que la utilicéis siempre y más si estáis en un ordenador que no se ha puesto en esa opción que podéis hacer todo lo que hacéis siempre pero no queda registrado ni el historial ni las cookies ni nada el PISING ¿sabéis lo que es? ¿cómo se detecta el PISING? es información de bancos con páginas de bancos falsas ¿cómo se detecta muy fácilmente? por los enlaces que ponen aquí y esto es el BFVA el BFVA nunca te va a poner la dirección ni nada muchas veces ahora están mejorando pero cuando yo le he incluido el PISING si te ves la letra pequeña son hasta malos copiando el texto o van rápido no sé qué no sé la información pero fijaros siempre no tienen ni la S y eso la dirección ni el IP perdón ante la duda por último un repaso rápido de los móviles la mayoría tenemos móviles que hacen fotografías ¿qué información se puede sacar de una fotografía de un móvil? se puede sacar pues desde qué móvil está hecho desde un Samsung Galaxy Nexus el tipo de aquí ahora se sacó la imagen se puede sacar la película o la billa etcétera y si tienes el GPS activado se saca desde donde se ha hecho la fotografía yo lo considero que esa información es peligrosa con desactivar el GPS o iros a la función de cámara y desactivarlo es más que suficiente Bluetooth todos sabéis lo que es el Bluetooth es un tipo de conexión sobre todo para teléfonos móviles para manos libres el Bluetooth ¿habéis visto las fotografías o habéis visto las noticias de robots de fotografías de actrices de gente famosa que hacen fotografías subidas de tono y luego aparecen en las redes sociales la mayor parte de fotografías es a través del Bluetooth el robot de fotografías y el Bluetooth hackear traquear entrar en un móvil que tenga productos activos es sencillísimo sobre todo alguien que se llama Dile Nokia C500 Nokia 201 Nokia C5 Educa la educación aquí tenéis personas con el móvil abierto ahora mismo con un programita podría entrar en un teléfono de un tal Dile como hay varios directores no sabéis que se ha ido es importante que colocáis el Bluetooth y los móviles ocultos es muy importante esto no desactiva ninguna capacidad del Bluetooth cuando la ventas en tu coche y tiene manos libre se conectará a la zona automática y podrá hacer todos los teléfonos modernos ya viene por defecto oculto pero los teléfonos un poco activos viene activado muchas veces hacerlo que es interesante por último WhatsApp todos manejáis WhatsApp ¿verdad? ¿no? 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 WhatsApp es mensajería instantánea gratuita y aquí hay muchas opiniones escuchas a la policía y dicen que entrar en las conversaciones de WhatsApp de la gente que vive en Line también que entrar en las conversaciones de los gatones y de la gente mala que utiliza WhatsApp para comunicarse que es muy difícil escuchas a expertos y dicen que es muy sencillo WhatsApp ha mejorado la seguridad que utilizaba antes antes ni iba cifrado y era muy fácil hackearla ahora sí tienen cifrado pero yo no sé cómo una empresa de ese tamaño volumen a importancia hace un cifrado tan malo porque la contraseña la envía en el primer mensaje que envías de forma cifrada de forma protegida con ciertos conocimientos puedes captarla la forma de robar más sencilla de robar información en WhatsApp es cuando te conectas en WhatsApp a un router si te conectas en WhatsApp con el 3G con la conexión móvil del teléfono es mucho más difícil lo normal es no conseguirlo pero si te conectas a través de un wifi abierto es muy sencillo habrá wifi más protegidos o menos pero cuando estéis en casa cuantos wifi de vuestros vecinos están abiertos o tienen una protección mínima meted un programita en ese tipo de router y se dice poner un smiffer que va leyendo todo lo que tiene ahí es sencillísimo bien este es el mensaje que os quería transmitir en la ponencia ya termino lo que sí que quería transmitiros con todo esto es que internet es muy bueno pero también tiene su parte negativa creo que os quedéis con el mensaje de que internet se puede utilizar sin riesgo que el riesgo a que internet es peligroso para mí no internet puede ser peligroso sí conducir un coche es peligroso no puede serlo sí depende del uso que debemos entrar aquí espero no haberos aburrido mucho me haya sido por lo menos entretenido y en turno de preguntas creo que queréis hacer un breve descanso cinco minutos hay media gracias 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 gracias